Muy bien, muy bien. Juega limpio, siente tu liga. Ahí está el mensaje. Muy importante. Ahí está, unidos por la inclusión. Fabi, así sale el equipo de tu amigo Hernán Cristantin. Y Enrique Alfaro, que está ahí. Talavera, por supuesto. Vax Olivera por izquierda. Salcedo, Arribas. Y el Chaka Rodríguez por derecha. En el medio, García, Salas. Cierra por izquierda, que hace un golazo en Querétaro. Alan Medina, que Hernán lo conoce perfectamente, de su paso por Toluca. Y arriba estos dos, que me parece que pueden ser determinantes. Tu franjita, mi querido Salid. Algún día, algún día. Jesús Rodríguez en la portería, el encargado de mantener esto en ceros. Después veremos si Debuen, Corral y Silva hacen línea de tres. O si es Silva, Corral con Diego Debuen y Waller en ese momento. Mancuello y González con Ferrarais en el medio campo. El colombiano Fernández, que en su mejor época la ha pasado aquí en la franja. Barragán y García en punta. Exactamente, ahí está el silbatazo. La liga BBVA MX, la liga donde todos, absolutamente todos, invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañe en este Bravos de Juárez, frente a los camoteros del Puebla, junto a Salim Chartoun y Fabián Stey, Carlos Velasco. No hay quien se acerque por la pelota, Juárez va y aprieta. Y en la duda es donde más recupera la pelota el equipo local. Viene Fernández, centro peligroso. Arribas gana muy bien por arriba para mandarla hacia tiro de esquina. Le gana justamente a Martín Barragán, que ya buscaba el remate. Aquí vemos la repetición. Viene el servicio de Fernández. Y Arribas la manda hacia tiro de esquina. Fuego listo para el cobro. Allá va el servicio en el corazón del área. Bien. Te mueve Alejandro, el tiro potente. Como viene, le pega sabroso, Fabi. Sí, muy bien ahí Jordan Sierra. Es un tipo que tiene mucha dinámica, que tiene muy buena conducción. Aquí intenta de izquierda y se va un poquito alejado. Yo creo que la revisaron, pero el tema fue de que cuando se entra Medina y cae... Sí, pero estaremos de acuerdo que no es falta. Vaya, valga mi insistencia. Acende el remate, cerca. Parecía que cantábamos el primero. Fabi llega a Arribas y pasa muy cerca. Yo no sé qué lo estaba marcando, si era Corral u otro más. Ahí que íbamos a ver en la reiteración. Sí, ¿no? Es Pablito. Es González. Es Pablito González. O sea, yo creo que ahí... Es que también hace en zona, Fabi. No, pero va de buen y todo, pero se lo pierde para mí arriba. Aquí está el Toro Fernández, mano a mano. Recorta el Toro. El Toro hacia adentro. Aquí puede ser afuera. Pensé Salín que cantaría el primero. Salas saca el tiro, pero sale desviado. Dicen que para que la cuña apriete todo el tiempo del mundo y una muy buena recepción de Salas. Porque Javier encuentra cómo la pelota va entrando en la posición donde está ubicado. Buena recepción. Le da un tiempo a la pelota para que avance. Y después él ya de su posición arranca con seguridad. Ahí está la pelota. Buen control. Y después parte interna buscando la horquilla. Vemos a Molina y al Toro. Servicio. Por arriba. La prende. El arquero la estaba soltando y finalmente logra atraparla el arquero Rodríguez. Ahí Salcedo un poco dolido. Sí, no le pega bien. No le termina pegando bien. Y bueno, por lo menos un tiro a portería. ¡Uy, qué error! ¡Tiro! Le taparon. Pero cómo sale Fabi. El arquero Talavera ante la gran oportunidad para la franja. Mira aquí vemos. No le pega bien. Y para a portería primero. Sí. Y después, yo no sé si es... Mira, ahí está. Y es Maxi Olvera. Maxi la salva. La salva. Ahí la modificación. Por lo pronto, ahí está el silbatazo. La Liga BBVA MX. La Liga donde todos, absolutamente todos invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañen en este Bravos de Juárez 0. Puebla 0 junto a Fabián Stey, Salim Chartouni, Carlos Velasco, con el gusto de siempre. Los Bravos. Aquí viene Ursi. Recorta a la zurda, pero el tiro sale sin dificultades para el guardameta. Bueno, algo distinto. Perfil cambiado. Enganchó hacia adentro. La marca, insisto, más allá de es frágil. No tiene ese vértigo, esa intensidad, esa voracidad. Mal perfilado García. Correcto. ¿Cambiaría la aspiración? Algo diferente. ¿Tú? Pues sí. Algo distinto. Pero qué pena, ¿no? Que reciban con el pecho dentro del área penal y que la marca más cercana la tengas a un metro. Que nadie vaya a buscarte. Sí, de acuerdo. Yo insisto mucho, la jugada es muy vistosa. Una gran capacidad y control. Vamos a ver a quién está la conducción. Fernández se encuentra atrás. El tiro arriba. ¡Arriba! Medina llega y Hernán no lo puede creer, Fabi. No le pega bien, que llega a pleno, ¿no? Una jugada muy trabajada por el Toro Fernández, donde al final le termina cediendo la pelota. Parece que echa el cuerpo muy atrás y se pierde una oportunidad. Entre comillas, relativamente clara. Mira, trabajada. La que va a pasar ahí. Pero el error de Silva es horrible, ¿no? Sí, pero mira nomás. Mira. Pero por lo menos, mira, estás en posición de gol. ¿Qué es lo que hace Medina, que no ha tenido un buen partido? Bueno, por lo menos que se calienta un poquito el partido. Algo. Se pide mano. El hábito dice, no, no hay nada. No hay absolutamente nada. Esta es la que reclamaban, ¿no? A ver ahí. Exactamente. Lleva el brazo hacia adelante, ¿no? Es un movimiento natural, ¿no? Va a acabar pronto. No, es natural. Vamos a ver qué decide el señor Montaño. Vamos a ver qué dice el señor Montaño. Y marca penalti. Aquí está el tiro. Gol. 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 Gol del Puebla. Talavera elige la izquierda. Barragán elige el otro costado. Y 1-0 para la franja. 1-0. Sufrido, no sufrido, no sufrido, a patadas, empujones, pero tiene que pasar algo. Exactamente. A empujones, como dice. Centro peligroso. El arqueo rechaza. El tiro. Tapa la defensa. Se pide mano. El hábito dice, no hay nada. Todos se van a reclamarle al señor Diego Montaño de una posible mano. La tendrá que revisar, ¿no? Claro. Si la referencia fue muy similar a lo que pasó con Carlos Salcedo, veremos qué es lo que sucede ahora con Diego Montaño en la evaluación. A ver, aquí está la repetición. Es el primer disparo y en el contrarremate es cuando viene la posible mano, ¿no? Yo creo que Pablo González tiene la ventaja de que su mano sí está completamente pegado, pegada a su cuerpo. Va pegado a su cuerpo y jamás lo despega. Ahí está lo que está. Expulsado Hernán. Bueno. Ahora sí viene el cobro. ¡Va! La pelota que sale desviada. Nadie alcanza a rematarla. La molestia por parte de Salcedo. Hay que sacarla. Viene Puebla. Pelota larga, larga. Al espacio. Cuidado con esta para liquidar. Avanza, avanza. El toque. ¡Gol! 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 ¡Gol del Puebla! Gran pase y sobre todo, qué recepción dirigida de Mancuello. Excelente. Nunca se le alarga demasiado la pelota. El tiempo justo y preciso. Aguanta muy bien ante la salida de Tala y la deja de manera perfecta. Gran resolución por parte de Mancuello con claridad, con mucha frialdad. Ahí está ya el silbatazo final. Gran victoria del Puebla.